Origen ha sido uno de los equipos más importantes de la historia del League of Legends, tanto en España como en Europa. Hoy vamos a ver su historia. A finales de 2014, después de ganar todo con Fnatic, Xpeke decidió crear su propio equipo. Aunque la organización inglesa le había dado todas las facilidades a Enrique para hacer lo que quisiese con el club y coger los jugadores que él quisiese para montarse su propio roster en Fnatic, Xpeke decidió que era el momento de crear su propio club, Origen. Este equipo ha levantado muchísimas pasiones entre los españoles. Ha sido uno de los equipos más importantes de nuestro país. De hecho, sus fans eran tan conocidos por ser tan acérrimos y criticar a todo el mundo que criticaba un poquito a Origen. De hecho, bueno, veíamos un montón de veces memes de los fans de Origen de que eran muy entregados y también muy haters. Un saludo, Fernando Cardenete. Bueno, antes de empezar el vídeo, rápidamente os quiero decir que hay mucha gente que ve los vídeos. Muchas gracias a todos, así que recuerda que si no estás suscrito, suscríbete para seguir apoyando el contenido. También puedes compartirlo, dejar un like y un comentario, nada. Nunca lo digo en los vídeos, pero estaría bien, ya que al fin y al cabo los vídeos llegan a tanta gente. Si os podéis suscribir, no os cuesta nada y no os perdéis nada. Pekke era una persona muy influyente en el mundo del LoL, pero no tan influyente como para llegar a meterse directamente en la LCS Europea de golpe. Tenía que empezar un club desde el principio, desde los bajos fondos del League of Legends. En este caso, en aquel momento había ascenso y descenso, por lo cual su opción era crear un club, juntar a los jugadores y empezar ganando hasta llegar a la Challenger Series, para ganar la Challenger Series y clasificarse a la LCS Europea de ese año, que en ese caso era 2015. Así que Enrique se juntó con los mejores. Soad, que ya había estado con él en Fnatic. Amazing, que venía de destacar en TSM. Niels, ahora conocido como Sven. Un rookie con mucha proyección, que había demostrado mucho en muy poco tiempo. Y Mithy, que ya llevaba tiempo compitiendo. Y había estado en Lemon Dogs y Ninja Sin Pijamas, aunque había estado baneado. Y como medio, obviamente, Xpeque. Todos se asentaron en Tenerife, donde tendría su gaming house para buscar la clasificación a la Challenger Series. Para participar en el clasificatorio a la Challenger Series tuvieron que escalar en las Rankeds 5 contra 5 y lograron su plaza. Su primer partido fue frente a Five Sins y luego vencieron a Millennium Spirits, clasificándose al split de primavera de la Challenger Series 2015. Antes de empezar la temporada ganaron a Gamers 2 en la ESL Mobile World Congress Challenge. Y luego participaron en el clasificatorio a la Gamers Assembly 2015. Ganando a Infamous Esports, Reason Gaming, Dignitas EU, que luego sería Splice, y a Millennium en la final, clasificándose al evento. Ganarían la Gamers Assembly 2015, quedando primeros en su grupo con un 5-0. Y escalando en las eliminatorias venciendo a Revolución of Skill, Learn to Smite, Punchline Esports y a Millennium con Perks en la final. Ahora sí, comenzaría la temporada de la Challenger Series primavera. Quedarían 9-1, perdiendo solo una vez contra Lowland Lions White. En playoffs vencerían 2-1 a Reason Gaming y 3-0 a Copenhague Wolves Academy. Ganando la Challenger Series tendrían plaza directa en la LCS Europea de verano de 2015, ya que el primero de esa competición subía directo. Se mantendría el roster de Soath, Amazing, Xpeke, Sven y Mithy, incorporando a Leduc como entrenador. Quedaron segundos en una temporada en la que el Fnatic del 18-0 era intratable. Así que Origen tendría un récord de 12 victorias y 6 derrotas, perdiendo solo contra Fnatic, Gambit, Rocket y Unicorns of Love. Se clasificarían a Playoffs ganando 3-1 a H2K y disputando las finales contra Fnatic, perdiendo por un 3-2 y siendo los únicos en ganar algún mapa en todo el verano a Fnatic. Esta final estaría muy igualada, con Gunplank como personaje principal, ya que acababa de ser reworkado y estaba muy fuerte. Además, Huni y Soath eran muy buenos jugadores con ese personaje. El primer mapa lo ganaría Origen, quitándole el invicto a Fnatic, mientras que en el segundo ganaría Fnatic. Ambos mapas se ganarían con un Gunplank en ese equipo. El tercer mapa sería para un Fnatic que jugaría para Reckles y se sacaría una Tristana Magistral, con la cual lo ganaría una Pentakill. Y en el cuarto mapa sería Origen el que conseguiría conteriar al Gunplank de Huni. Así la serie si volaría y, después del 2-2, Fnatic sacaría un combo de Rumble y Ani que Origen no podría parar. Quedando segundos en Europa se clasificarían al Regional para ir al Mundial, ya que H2K iría como segundo si es por los puntos. Aún así ganarían a Roccat y a los Unicornios para clasificarse al Mundial que sería en Europa. Quedarían en el grupo D, donde quedarían segundos solo por debajo de KT Roster, quedando por encima de LGD Gaming y TSM. Terminarían el grupo 4-2 perdiendo una partida contra KT y otra contra LGD. En eliminatorias quedarían emparejados contra Flash Wolves, al que ganarían 3-1. En semifinales quedarían frente a SK Telecom T1, los cuales destrozarían por 3-0 a los de Xpeke. SK Telecom era el equipo más dominante del mundo y la región coreana estaba a años luz de Europa. Aún así cerrarían un genial primer año de vida. Antes del inicio de la temporada de 2016 harían un solo cambio. Xpeke pasaría a ser staff técnico y Pogro Feeble sería el midlaner. Debutarían con el nuevo equipo en la IEM temporada 10 de San José, ganando al TSM de Biersen y W y al CLG de Zion Spartan y Hugi. Al ganar San José irían a la Intel Street Masters Season 10 World Championship. En grupos perderían contra Royal Never Give Up y TSM para quedar eliminados. Comenzaría ya la LCSU 2016, quedando con un 11-7. En los últimos partidos entraría Xpeke en medio para intentar solventar el estado del equipo, que estaba muy volátil y no encontraba su estilo. Quedando cuartos de la liga llegarían cómodos a Playoffs ganando a Unicorns of Love sin necesidad de que jugase Enrique. Sufrirían en las edicinales contra H2K, ganando 3-2, jugando Xpeke el cuarto mapa para empatar la serie y confiando en Power of Evil para cerrar el partido. En la final perderían contra un G2 muy dominante por un 3-1, jugando Xpeke el último mapa para intentar remontar pero sin lograrlo, perdiendo su segunda final consecutiva. Para verano habría cambios en el equipo ya que G2 ficharía a Sven y Mithi, dejándolos sin botlane. Nacería el meme de G2 Judas, al haberse ido ambos al mayor rival de origen. Como support llegaría Hybrid desde G2, haciendo un cambio de jugadores donde claramente origen salió perdiendo. Para la posibilidad de carry tendríamos distintos jugadores. Comenzarían jugando con Forgiven, el legendario tirador griego. Perderían los 3 primeros partidos si entraría Xpeke, en el cuarto partido de la temporada como medio, y en el quinto como EDC, para intentar organizar el equipo ya que estaban muy perdidos. Enrique se mantendría como tirador hasta pasar la mitad de la temporada. Con una victoria, 6 empates y 5 derrotas harían un cambio y entraría Toaster como ADC, que solo jugaría una semana en la LCS, logrando un empate y una victoria, para que en los últimos partidos volviese a disputar los Enrique. La organización quedaría novena y tendrían que jugar el ascenso-descenso contra Misfits, al cual le ganarían por un 3-2 muy ajustado y seguirían jugando en la LCS para 2017. En 2017 habría cambios en el formato de la League of Legends Champions Series Europea. En este caso habría dos grupos, grupo A y grupo B, con 5 equipos cada uno. El último de cada grupo iría al descenso. Además, los equipos se enfrentaban dos veces con la gente que estaba en su grupo y una vez contra el otro grupo. Con todo esto, Origen haría muchos cambios en la plantilla, fichando a Satorius en top, Wisdom en jungla, que luego sería cambiado por Tinkro, que se estaba luciendo en Baskonia. Naejun en medio, TAF de tirador y Jiba de apoyo, aunque luego entraría a Xpeke para intentar salvar al equipo. La edad sería el entrenador. Este Origen sería el peor de la historia de la Liga Europea. Con un 0-13 no ganarían ni una sola partida en toda la temporada, incluso con los cambios que hicieron durante la misma. Tendrían que ir al ascenso-descenso. En la primera ronda se encontrarían contra Misfits Academy, que les ganarían por un 3-0, y luego perderían también por 3-0 contra Giants. Origen descendería del LCS sin ganar ni un mapa en todo lo que iba de año, pero estaría clasificado para la Challenger Series y así poder intentar entrar en la Liga de nuevo. Paralelamente a este descenso, Origen adquiriría la plaza de Pamy Sports en Superliga Orange, para competir en el Espíritu de Primavera en España. Nacería así Origen ESP. El equipo sería Jurneros, Rudy, Saulios, Neon e Illusionist. Para debutar en la Copa del Corte Inglés, ganarían en primera ronda a The Gilla Penguins y perderían en la siguiente contra Giants Only The Brave. En la Liga quedarían últimos con un 2-4-8. Sí, había empates. Durante la temporada regular y en el ascenso-descenso, hicieron distintos cambios para intentar salvar al equipo. Pasarían Davies y Morden por la jungla, Entei por el medio y Sheriff y Ziggurat por la posición de tirador. Aún así, llegaron al descenso igualmente. A pesar de los cambios, tendrían que jugar al descenso y ganarían a Asus Rojarmi para mantenerse en la Liga, pero venderían la plaza a Mad Lions terminando así la primera incursión de origen en España. Volviendo al equipo mayor, tocaría hablar de la Challenger Series 2017 de verano, para intentar volver al LCS. Comenzarían la Liga con el quinteto de Dandan, Shani, Scarlett, Neon e Illusionist. Entrenados por Mac, el que ahora está en Mad Lions. Pero las cosas empezarían a complicarse para la organización, ganando su primer mejor de 2 y aún así haciendo cambios en la botlane. Entraría Darkseid, también conocido como Lado Oscuro, y Kishet. No volverían a ganar ninguna partida más en toda la temporada. Aunque hicieron algunos cambios más. Jugaría algún partido Seven Army en la jungla y Neon, día de carry. Terminaría en Liga con una victoria y cuatro derrotas, sin empates, por lo que no podrían optar a ascender a la LCS. Años más tarde salió a la luz que durante este periodo origen tendría problemas de impagos y gestión empresarial del club. Aunque esto no debe confundirse con los impagos que sucedieron en 2019 tras ser comprados por Astralis. Este caso fue más un problema de la estructura del club. Para 2018 habría unas noticias terribles para origen. Desaparecería la Challenger Series y por consecuente la forma de ascender a la LCS. Aún así, todos los equipos que tenían plaza para esta temporada de Challenger Series podrían competir en el European Masters. Origin montaría un quinteto muy experimentado con Expect, Insect, sí, el que puso el nombre a la jugada de Lee Sin, Progen, Forgiven y Yesid, entrenados por Nalu. En la fase de grupos quedarían primeros con un 2-1. En las eliminatorias eliminarían por 2-1 a Ninja sin Pijamas y Mad Lions para ganar por 3-0 en la final a Illuminar Gaming. Coronándose así campeones del primer European Masters de la historia, a la vez que Origin levantaba un título desde 2015. Origin desaparecería del mapa al no tener dónde competir. En 2019 aparecería la LEC y Refresh Entertainment aplicaría al sistema de franquicias pero no querrían hacerlo bajo el nombre de Astralis, su equipo de CSGO. Por lo que negociaron con Enrique y compraron la marca de origen, añadiendo una estrella en el logo como símbolo de su unión con la empresa. Aunque bueno, meses más tarde Refresh vendería, Origen y Astralis, apareciendo la empresa Astralis Group APS. Origen volvería a la LEC pero solo el nombre ya que la empresa daría otra completamente distinta. Aunque aprovecharían para conectar con muchos fans que tenía aún la marca. XP que seguiría vinculado al equipo pero con un perfil mucho más bajo. El club tendría un nuevo equipo con sede en Dinamarca y viajarían a Berlín cada fin de semana para competir. Los jugadores serían Alfari, Colt, anteriormente conocido como Trashy, Newtduck, Patrick y Mithy. André Guiloto sería el entrenador y el excaster de Eficio sería el general manager. Ya sería muy bien en la temporada de primavera, quedando segundos con un 12-6 y perdiendo en la final de playoffs contra G2. Una doble segunda plaza que igualaba el mejor resultado de la historia del club en la Liga Europea. Aparecería el Rift Rivals que se disputaría durante la temporada de verano de la LEC, habiendo un parón de la Liga. Origen estaría clasificado al haber quedado segundo en primavera. Se enfrentarían a Norteamérica, representada por Team Liquid, TSM y Cloud9. Ganarían dos partidos en fase de grupos y uno en los mejores de cinco. Europa ganaría el Rift Rivals con un 3-1 donde Fnatic ganaría dos mapas, origen 1 y G2 perdería el suyo. Volviendo a la LEC, verano no iría tan bien. Sin cambios en el equipo, todo debería haber seguido la línea de primavera. Pero no fue así. Origen quedó octavo con un 7-11. Podrían optar a la última plaza del Mundial en los regionales, pero perdieron 3-2 contra Splice. Este año volverían a España para competir en Superliga Orange, comprando la plaza de Kiff. El equipo sería Siguenda en top, Zanzan en jungla, Royson en medio y Benzer Yomi en la botlane. El suplente sería Speedy y el entrenador AOD. El club sería bautizado como Origen BCN. Quedarían segundos en primavera con un 12-6 y en los playoffs ganarían 3-2 a Penguins Mafia para perder 2-3 contra Splice Vipers. En verano repetirían doble segunda posición. En temporada regular repetirían el 12-6 otra vez y en playoffs volverían a ganar 3-2 a su primer rival, G2 Heretics, para volver a perder la final 2-3, pero esta vez contra Vodafone Giants. Aquí se me olvida mencionar que quedaron segundos en la fase de grupos del play-in del European Masters con un 4-2 para perder la fase de clasificación contra Rogue. Además, también jugaron la Iberian Cup 2019, donde perdieron en primera ronda contra Vodafone Giants. Para 2020 no estarían en España, ya que venderían su plaza a la empresa Seven Mila para que crearan BCN Squad. Aún así, Origen estaría obligado a tener una academia por las normas de la LEC, así que competirían en el circuito Tormenta. Pero antes de seguir hablando con la academia, hablemos del último año de Origen en LEC. El equipo haría cambios. Y quedaría de la siguiente manera. Alfari, Xerxe, Newt Duke, Upset y Destiny, el primer australiano en la historia de la Liga Europea. Mantendrían a Giloto y añadirían a Kais al cuerpo técnico. En primavera, el club quedaría tercero con un 13-5. Y en play-offs perderían en el cuadro de ganadores frente a Fnatic para bajar a la parte de perdedores y ganar a Rogue, siendo eliminados posteriormente por G2. En verano no harían cambios al inicio de la temporada. Pero con los malos resultados, cambiaron al support incorporando a Jack Troll. Quedando últimos con un 6-12 y terminando ahí su año competitivo. Como dije antes, en 2020 Origen estaría obligado por las normas de la LEC a tener una academia. Por lo que necesitarían tener un equipo en alguna liga regional. En este caso, lo hicieron en el circuito Tormenta. Ya que en el momento que la LVP incorporó el ascenso y de ascenso en la Superliga, el circuito Tormenta pasaría a ser parte del circuito de competiciones de Riot y se podría tener una academia en él si eres parte de la LEC. Es por esto que Origen haría una asociación con Stormbringers para crear Origen SB, que tendría plaza en la Liga Nexo. Competirían en el primer split de 2020 con Mirwin en top, Chronic en jungla, Kamikaze y Zerator en medio, Corvo como tirador y Volley 1 como support. Entrenados por Jairo y Machuqui. Ganarían un showmatch previo al inicio de la temporada y se clasificarían a la GG Series ganando el clasificatorio. A pesar de haber ganado el clasificatorio y estar clasificados a la GG Series, seguirían participando en estos clasificatorios para ganar nivel. Jugarían también el clasificatorio número 3 donde ganarían a To Cry To The Park, HTS Esports, Estadio Quesito y Dragonfly Esports para perder la final contra S2V Academy. También jugarían el cuarto clasificatorio ganando a Trap Gods, LK Gaming, Europe Servios Alpha y S2V Academy para perder la final contra UCAM Tokioers Academy. Volviendo a la Liga Nexo, quedaron primeros con un 12-2 en temporada regular y segundos en playoffs, perdiendo la final contra Movistar Raiders Academy. Luego tocaría jugar la GG Series 2020, ganando 2-0 a todos sus rivales para coronarse con el título, vinciendo a Europe Saviors Alpha, UCAM Tokioers Academy y Foxy's Reborn. Intentarían clasificarse a la Iberian Cup 2020, ganando a Demo en la primera ronda y perdiendo contra LK Gaming en la segunda. Para la última temporada de la Niga Nexo 2022, Kamikaze pasaría a ser a The Carry e incluso acabaría quitándole el puesto a Corvo. Quedando segundos con un 6-1, ganarían los playoffs contra Movistar Raiders Academy con un 3-2, ganando la Liga. Su último torneo sería la final de Circuito Tormenta, ganando a Avis al E-Sports Club, Arena Quesito y Movistar Raiders Academy, proclamándose campeones del amateur español. Esta sería la última vez que veríamos a un equipo competir con el logo y el nombre de Origen. Tras la compra de Refresh, Origen no fue lo mismo, XP que ya no estaba tan vinculado al club. Tuvo muchas menos apariciones en público, cuando solo aparecía de hecho en 2020 en la cuarentena en sus streamings. Esta desconexión con uno de los mayores ídoles de League of Legends hizo que Origen empezase a perder fans. Todo esto, sumado también a su mal rendimiento competitivo, haría que la organización entrase en un declive en cuanto a fans y resultados. Origen fue perdiendo su identidad, y además empezaron a aparecer escándalos en cuanto a retrasos con pagos por parte de la empresa y otros problemas que no venían nada bien al club. Por lo cual, Astralis tomó la decisión de hacer borrón y cuenta nueva, de quitar el nombre de Origen de todos lados y limpiar la marca metiendo a Astralis en la LEC y también a Astralis SB en el Circuito Tormenta. Como curiosidad, fue Astralis Stormbringers el que hizo que Koi entrase en Superliga, ascendiendo y vendiéndole la plaza. Origen ha sido uno de los clubes más queridos en Europa, que lo pudo tener todo. Tuvo unos inicios casi inmejorables, pero la falta de experiencia en lo empresarial le pasó mucha factura. La incapacidad de resolver estos problemas empresariales también acabó afectando deportivamente al equipo. Tuvieron un fandom increíblemente dedicado a la par que tóxico. Origen consiguió levantar pasiones en muchísima gente, haciendo que muchísima gente tuviera hasta un efecto hooligan, acercándonos lo más posible a esos aficionados tan acérrimos del fútbol. Aún así, no pudieron aprovechar este empuje que le dieron los fans para mantenerse y establecerse como un equipo icono en Europa. A día de hoy, Origen no existe ni parece que vaya a volver. Xpeke está desaparecido de las redes. Ha decidido echarse a un lado, según dicen gente que lo conoce, y bueno, ha pasado a tener una vida más tranquila. Además, la marca pertenece a Astralis, por lo cual sería mucho más complicado que apareciese otro nuevo equipo de Origen. Con la muerte de Origen, el League of Legends ha perdido mucho.